TOP 6 Ser demasiado hermoso tiene ventajas y desventajas. Mis amigas, mis amigos, la belleza física es algo subjetivo. Sin embargo, suele ser apreciada como una bendición que pocos poseen y que es un pasaporte directo a la felicidad. Sin embargo, diferentes hechos históricos y estudios científicos revelan que ese no siempre es el caso. Y para que conozcas más. 6. Inteligentes Según los psicólogos, alguien que posee un buen aspecto puede hacer que las demás personas crean que también es bendecido en otros aspectos como la inteligencia. Los psicólogos Liza Walker y Tonya Frever de la Universidad de Carolina del Norte realizaron varias investigaciones en las que descubrieron que los profesores tienden a asumir que los estudiantes bien parecidos son más competentes e inteligentes. 5. Lo que es bello es bueno Los expertos aseguran que existe un fenómeno llamado lo que es bello es bueno. Se trata de un efecto en el que a las personas atractivas se les atribuye ser más bondadosas y honestas. Por lo tanto, suelen ganar más dinero y alcanzar puestos de mayor responsabilidad. Según los psicólogos, en los tribunales una apariencia agradable también puede tener un efecto poderoso y es posible que un acusado atractivo obtenga ciertos beneficios. Ted Bundy, uno de los asesinos más estremecedores de la historia, también fue considerado uno de los más seductores y atractivos por su apariencia física. En el juicio, ejerció como su propio abogado, aprovechó para escapar en dos ocasiones y abusando de su encanto personal, logró tres postergaciones de la pena capital. Fue ejecutado nueve años después de su condena, el 24 de enero de 1989. 4. Grecia En la Grecia antigua, las normas de belleza tenían una enorme importancia. En los hombres, un cuerpo atractivo era considerado la evidencia de una mente hermosa. Los definían con la palabra Kalos Kagatos, que significaba ser agradable a la vista y, por ende, ser una buena persona. En el caso de las mujeres, ser atractiva no siempre era visto como una bendición. A la primera mujer creada se le describía como Kalon Kakon, la cosa hermosa malévola. 3. Líderes Una investigación realizada por psicólogos de la Universidad de California del Norte, reveló que mientras los hombres atractivos suelen ser considerados líderes a causa de los prejuicios, se cree que las mujeres atractivas no son aptas para ocupar puestos de gran responsabilidad o que requieran autoridad, en ocasiones por la percepción errónea, de que no se preocupa por su crecimiento intelectual e interior. Varios estudios concluyeron que, en una gran proporción de los procesos de selección de personal, el entrevistador puede tener la tendencia a no contratar personas que considera más atractivas que él mismo. 2. Estar sano Según varias investigaciones, la tendencia automática a relacionar el buen aspecto con el estar sano puede causar que las personas más agraciadas sean víctimas de negligencia médica, ya que muchas veces se le da menor importancia a una enfermedad cuando el paciente es hermoso. Según estos estudios, algunos médicos podrían dedicar menos atención a los pacientes atractivos que han acudido quejándose por dolores. 1. Intimidación Un estudio reveló que las personas preferían alejarse más al cruzarse en la calle con una mujer bella que con una menos atractiva. Otro estudio realizado en base a sitios de citas reveló que los hombres que buscan pareja por medio de la web suelen preferir conocer a quienes poseen fotos de perfil que no se vean perfectas que con aquellas que tienen fotografías impecables, quizá porque se sienten intimidados, lo cual reduciría notablemente su interacción social. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que tener una apariencia física atractiva es mejor o peor? Cuéntanoslo en los comentarios. Te invito a visitar el canal juvenil que se llama Gossip Team, donde conocerás lo más nuevo del ambiente artístico mundial. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Seis secretos y misterios de las pirámides de Egipto. Protoastrónomo117 MoodASMR Williams M. Alcántara Goku Migate Miriam Rodríguez Valdés Natalia Orellana Guzmán Gerardo Ramírez Abigail Meléndez David Moya Axel David Contreras Arredondo Melvin José Girón Galeano Andrés G. Conrey Misaela Droet Hermes Vargas Rodríguez Yo soy Mab Marco Antonio Velázquez Y esto es Top 6. Hasta la próxima.